Un diálogo amplio con el conjunto de los interesados del sector, pero sobre todo con los sindicatos más representativos, en este caso con comisiones sobre la SUGT, con los que acabamos de tener un encuentro que ha sido muy fructífero, en el que ha participado la propia vicepresidenta segunda del Gobierno y en el que hemos adoptado una serie de conclusiones, a mi juicio, muy importantes, muy relevantes, que es la urgencia del planteamiento. Tenemos que ir rápido, acabar cuanto antes con esta discriminación, tenemos que reconocerles el desempleo, tenemos que reconocerles la cobertura del Fondo de Garantía Salarial y tenemos que establecer también un mecanismo que las proteja adecuadamente frente al despido. Y todo esto en un marco en el que, además, establezcamos los estímulos necesarios para que no se vean perjudicadas en sus empleos. Yo creo que hemos debatido durante una larga hora en la cordialidad acostumbrada con que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se relaciona con las organizaciones sindicales. Hemos tomado, como no puede ser de otra manera, buena nota de las siempre decisivas aportaciones de las organizaciones sindicales y seguiremos en este diálogo amplio para llevar la norma al Consejo de Ministros cuanto antes y, sobre todo, acabar con esta discriminación que, seguramente, cuando la veamos con la vista, pongamos la vista atrás, pues dejemos de sonrojarnos una vez que acabemos con esas, digamos, trabajadoras de segunda categoría en la que hemos mantenido a las empleadas de hogar durante tantos años, durante tantas décadas. Gracias. Gracias.